Cleo Fé Campuzano y José Manuel Ramón recitarán mañana miércoles 17 de octubre en la Casa Natal de Miguel Hernández. El acto dará comienzo a las 7 y media de la tarde dentro del segundo ciclo de encuentros con la poesía organizado por la Fundación Cultural Miguel Hernández y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela dentro de la programación del Otoño Hernandiano. El ciclo, coordinado al igual que el primero por José Luis Cerón Uguet, pretende poner voz poética a la emblemática casa donde nació el universal Miguel Hernández. Mañana miércoles participarán Cleo Fé Campuzano y José Manuel Ramón. Cleo Fé Campuzano nació en Murcia en 1986. Es poeta y gestora cultural. Inició sus estudios universitarios en filología hispánica, posteriormente se graduó en educación social y se especializó en la vertiente sociocultural a través de estudios de progrado en educación, mediación y museos por la Universidad de Zaragoza y por la Universidad de Murcia. Ha colaborado en diversos medios con trabajos científicos y reseñas y ha participado en distintas revistas de poesía y espacios literarios. Actualmente compagina la producción literaria con trabajos de investigación en la Universidad de Lleida y el comisariado pedagógico de arte contemporáneo. El 8 de las abejas es su primer libro publicado hasta ahora. Por su parte, José Manuel Ramón, nacido en Alicante en 1966, fue miembro fundador de la revista de creación Empire Huma en 1985 y codirector de la misma hasta 1991. Actualmente reside en Fongirola, Málaga. Aparece incluido en las entologías, escrito en Alicante de 1985, muestra de joven poesía hispánica de la revista Ventanal, Universidad de Perpiñán, en 1986 y el libro de plomo, Orihuela, 2013. Asimismo, sus trabajos aparecen mencionados en el ensayo Polifonía de lo inmanente y en numerosas publicaciones. Ha publicado la plaquete Génesis del amanecer, con prólogo de Jorge Cuña Casabellas, de 1988 y dos libros de poemas, La Senda Onda, con prólogo de José Luis Celón Nuguet, de 2015 y La Tierra del Cielo, con prólogo de Miguel Beirat.